Vamos a comenzar esta nueva actividad en el Congreso de SEPAR, una cosa totalmente novedosa, las denominadas Broncoversias, como podéis ver, patrocinadas gracias a la gentileza de FAES, Ferrer y Novartis, y que hemos organizado con un formato pro-com, pero muy interactivo, de manera que cada uno de los ponentes, a mi derecha, con la bandera verde de Andalucía, el doctor José Luis López Campos, que como todos sabéis es neumólogo de Virgen del Rocío, Sevilla, y a mi izquierda, de rojo, sin que pueda saber bien lo que eso significa, el doctor Luis Pérez de Llano, neumólogo, jefe de servicio del Hospital General de Lugo. Tema que tenemos, bueno, todos sabemos que quizás siguiendo un poco el ritmo del asma, probablemente se cuestiona más ahora con los tratamientos, los fenotipos siempre son el mismo, van, vienen, que pasan. ¿Debemos mantener los corticoides inhalados de por vida en el tratamiento de la EPOC? ¿O por el contrario, debemos considerar que también la EPOC, a fin de cuentas, también es una enfermedad inflamatoria, que no siempre están tan inflamados, que se exacerban, pero a veces dejan de exacerbarse? Y por lo tanto, si lo que pudo ser la principal indicación, el principal motivo de indicación ha desaparecido, sería posible, en ese caso, no mantener al paciente de por vida con un tratamiento, en este caso el corticoide inhalado, sino que debería suprimirse. La EPOC está cambiando, ya lo sabéis, tenemos nuevas normativas que hacen que clasifiquemos los pacientes de manera distinta y eso va a ser que, en muchos casos, tengamos que replantearnos el tratamiento que le damos a estos pacientes. Hasta ahora teníamos un sota caballo rey guiado por FV1 nada más y ahora no, ahora tenemos fenotipos, tenemos ejes tridimensionales y eso va a hacer que haya que recolocar, en muchos casos, los tratamientos. En algunos habrá que aumentarlos, en otros habrá que disminuirlos. Pero además, tenemos nueva información sobre la distribución de los síntomas de los pacientes con EPOC. Y es que los pacientes con EPOC no están igual o peor siempre, como pensábamos, sino que hay una gran variabilidad de los síntomas. Hay pacientes que tienen más síntomas por la mañana, otros que tienen más síntomas por la noche, otros que tienen mucha variabilidad a lo largo de la semana o de los meses y hay que adaptar el tratamiento a esa variabilidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos retirar los córticos de inhalado en el paciente con EPOC? Y probablemente la respuesta sea que sí, porque todos tenemos la percepción de que desde primaria muchas veces vienen pacientes con alta dosis de córticos de inhalado sin que tengamos una clara indicación y ahí hay que plantearse la continuidad del tratamiento. La pregunta que suscita es si el paciente se agudiza cuando lo retiramos. Y tenemos solamente tres estudios, tenemos tres ensayos clínicos, el COPE, el COSMIC y el WISP son tres ensayos clínicos de unos 200 pacientes cada uno que hicieron, dieron a los pacientes mil microgramos de fruticasona a dosis altas y se retiraron de manera brusca. En estos tres ensayos hubo un aumento de las agudizaciones solamente en uno de ellos y en otros fue solamente agudizaciones leves, con lo cual parece que eran bastante tolerables la retirada de este corticoide. Sin embargo, es verdad que algunos pacientes se agudizan. Lo que tenemos que preguntarnos es si después de esa agudización el paciente continúa agudizándose o no, o tiene una pequeña agudización momentánea transitoria y luego deja de agudizarse. Y parece que esto puede ser lo que esté ocurriendo, porque con los síntomas sí tenemos distribución de gráficas de que inicialmente aumentan los síntomas, al retirar el corticoide aumenta la tos, aumenta la espectoración, aumenta la disnea, pero que a los pocos días vuelve a su estado basal. Parece como si echara de menos el corticoide durante unas semanas y después vuelve a su estado basal. En conclusión, los corticoides se pueden retirar, probablemente en algunos casos se deben retirar. Esto habría que hacerlo a lo largo de una reducción progresiva, no brusca, para evitar las agudizaciones. Habría que hacerlo a lo largo de un mes aproximadamente, que es lo que tardan en aparecer la agudización y fuera de los meses frío del año. Quiero pensar que esta discusión se circunscribe a aquellos pacientes en los que tienen indicados los corticoides inhalados y no es absurdo discutir si se le puede quitar a alguien un tratamiento que no necesitaba. Entonces me voy a referir en retirada del corticoides inhalados a aquellos pacientes que tenían agudizaciones para ello. Cuando lo estaba preparando recordaba algunas cosas que me han pasado a lo largo de la vida y una de ellas pues me acordaba a un niño pequeño en Asturias de unos cuatro años, de un pueblo de Asturias, que llevaba un cochecito en la mano destrozado y se acercaba a su abuela lloriqueando y su abuela miraba con pasiva y decía, Luis Alejandro, lo que funciona bien no se toca. Me quedo grabado. Años más tarde ese niño pues hizo medicina, escogió neumología y una vez pasando visita había un paciente ingresado con una neumonía y estaba mi jefe, mi exjefe, y dije, mira Antonio, este tratamiento antibiótico está mal puesto. Y me dice, no hombre, no está tan mal puesto porque el paciente ha mejorado, se ha quedado sin fiebre y lo que funciona no se toca. Después me casé y en una parte de estos vino mi padre y me dice, oye, tú estás contento y tal, cómo van las cosas y tal. No, estoy muy feliz, muy feliz de haberme casado. Me dice, pues te voy a dar un consejo, lo que funciona bien no se toca. Y todo esto me ha ido quedando grabado con el tiempo. Y si tengo que pasar a la evidencia científica, hay tres estudios que han examinado esta circunstancia de retirar los corticoides inhalados en un paciente estable, con EPOC estable, y los tres demuestran en mayor o en menor grado que cuando le quitas el corticoide inhalado empeora. En dos de ellos además se alcanza la variable principal, el main outcome. En uno de ellos era función pulmonar y en otro de ellos exacerbaciones. O sea que es positivo el resultado del estudio. Entonces la conclusión, antes de entrar en detalles, es que si tenéis a un paciente que está bien con una combinación con corticoides inhalados, cuando se habla de corticoides inhalados en la EPOC no es un tratamiento único, siempre está asociado a un betagonista. Es casi imposible que un paciente reciba un corticoide inhalado como en el asma. ¿Qué se lo dejéis? Yo creo que lo primero que hay que señalar, un poco como resumen, es que ambos ponentes han dejado claro que hay que partir de una indicación adecuada, de un uso adecuado del corticoide inhalado, que para eso tenemos las guías y que lo primero es seguir estas recomendaciones, por supuesto, basadas en la evidencia, sin olvidar nunca que cuando decidimos evidencia debemos aplicar la segunda condición, es el uso juicioso de la evidencia. Los que estén convencidos y piensen seguir la actitud propuesta por el doctor José Luis López Campos deberán levantar la manita en verde y los que estén convencidos de que quien actúa de forma más juiciosa o más correcta es el doctor Pérez de Llano levantarán la manita roja. 37 manos verdes, 19 manos rojas.